Empezamos repasando los números de la recaudación, que como ustedes bien saben nos está dando por arriba de la inflación y eso está bien, porque la recaudación está directamente relacionada con lo que nosotros podemos hacer por el lado del gasto. Ahí fuimos al segundo tema, que es Repro. Entre hoy a última hora y mañana a la mañana vamos a tener ya el listado de las empresas que quedan adentro del Repro. Recuerden que es como una continuación del ATP y que es para los sectores críticos, no críticos y también salud. Son los tres juntos. Nuestra idea es seguir ahí colaborando con el pago de los salarios. Vamos a convocar tanto a los trabajadores como a los empresarios. Queremos compartirles nuestra metodología de trabajo. Nosotros realmente creemos que es un momento en el que tenemos que hacer un esfuerzo grande para hacer converger las variables, precios, salarios, gasto, en torno a lo que hemos puesto en el presupuesto. Para nosotros las cifras del presupuesto son muy importantes, son una guía. Y creo que podamos hacerlo. Necesitamos para esto el compromiso, por supuesto, de los trabajadores y también de los empresarios y las empresarias. Nosotros no vamos a ir con una metodología de trabajo que suponga topes sobre la discusión de los convenios colectivos de trabajo. Somos muy respetuosos de ese proceso, pero nos parece un proceso democrático, característico de la Argentina que nosotros defendemos. De hecho, en el presupuesto nosotros tenemos una pautada, un incremento real de los salarios en torno a entre los 3 y 4 puntos. ¿Por qué? Porque si los salarios no se recuperan, es muy difícil que se recupere la economía. Porque entre el 60 y el 70% del PIB es el consumo. No es ponerle un techo a nadie, un piso a nadie. No es así porque además después no se cumple. Nosotros, cada sector tiene su propia discusión, tiene su salario de convenio, tiene sus particularidades. Gracias.